Estás nervioso siempre. Una, ya con una, ya es como... Ya estamos en vivo. Bueno, vamos a esperar un poco a que empiece a llegar la gente. Ya platicábamos antes de cómo está nuestra situación en nuestros ranchos, cómo nos ha afectado un poco la calor. Bien, bienvenidas de nuevo a esta serie de conversatorios. Igual voy a decir lo mismo que digo al inicio. A los que se vayan conectando, si tienen algún comentario, alguna pregunta para ellas o del proyecto en específico, conforme se vaya dando la plática, no duden en dejarlo en los comentarios. También nos quedan todavía algunos... Bueno, ya vamos yo creo más de la mitad del tiraje del dosier. Este, y pues vamos a... Ojalá este se pueda agotar para que puedan tener pues su... O sea, para que si lo quieren, pues nos manden un DM y pues no se pierdan de los dosieres. Aquí les muestro el... Donde salen ustedes dos, justamente, que es el número uno. Que es donde sale Mónica. Este... Marja. Este... Milton Santiago. Roxana Landívar, que también ya la tuvimos aquí. Roberto Renzo. Aurora Moreno, que es... Es miembro del primer dosier que tuvimos hace un año. Este, pero que la reintegramos, la re-editamos. Y Luis Alberto Torres y Jesús de la Garza. Este... Bueno, creo que ya estoy viendo que... Están conectando. Eh... Bueno. Creo que vamos a empezar ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están en cuenta, Mónica? Marja. Este... Para el público que ya nos está observando, ¿qué tal? Este... ¿Qué tal ha estado su año dos mil veintiuno? Pues va bien. ¿Mejor que el año pasado? Pues yo creo que sí, porque al menos ahorita ya estamos acostumbrados al encierro. Y hace un año era como de, ¿qué está pasando? Así como apenas estoy entrando a la convención de quedarme en casa y etcétera. Entonces, pues con salud, como dijo Mónica, hace rato, que creo que es lo más importante. Y con la esperanza de que ya pronto todo el mundo esté vacunado también. Yo siento que va a... Entonces, bien. Sí, totalmente. Bien, ¿tú, Mónica? Sí, parecido a, como dice Marja, la verdad es que, pues, creo que más ligera. Porque con esta cuestión de la adaptación ya, como esta adaptación al caos que ha sido todo, que eventualmente iba a pasar, ¿no? Pero, no sé, yo trato de encontrar como el lado positivo siempre, intento. Entonces, pues, sí hay una luz de esperanza ahí en el tema de la vacunación, ¿no? Este... Sí. Bueno, creo que ya tenemos un público para poder empezar. Creo que, bueno, vamos a empezar con la pregunta que siempre inicio de cajón y que creo que es importante, este, porque además es como el origen, este, de todo ser humano. Este, un poco que nos cuenten, este, cuál ha sido su experiencia en torno a los libros y sobre todo a la lectura. Este, cómo es que llegó a su vida el mundo de la literatura en forma de la lectura, ¿no? Cuál es su primera lectura, si fue decepcionante o fue atrapante esa primera experiencia en la niñez y después en la adolescencia. Cuéntanos un poco sobre esas, esas primeras, o a agarrar el gusto de la lectura. Este, creo que Mónica se desconectó, este, pero si quieres empezamos contigo, Marja, en lo que, en lo que Mónica se vuelva a conectar. Sí, pues este, pues acercamiento como a la lectura, la verdad yo siento que empecé a leer por gusto ya, o sea, ya tarde. Yo tengo amigas que hasta me dicen, personas que conozco así de, no, yo desde chiquita sí, pues leía mucho. Yo me acuerdo de, por ejemplo, cuentos así que llegábamos a tener, pero no era como mi gusto así totalmente de, ay, voy a agarrar un libro y voy a ponerme a leer, sino que siento que llegó un poco después. Fue, fue, yo creo que en la secundaria fue cuando más comencé como a interesarme por los libros, porque estuve en un concurso de lectura en voz alta y gané el primer lugar en, así como que a nivel escuela, nada más. Era entre los de la mañana y los de la tarde porque estaba en una escuela pública y este, y quedé en primer lugar y de hecho a mí me interesó mucho más la lectura como algo para hacer en mis tiempos, en mi tiempo libre por el fragmento que me tocó leer en ese concurso. Era un fragmento de Frankenstein, entonces la parte, era la parte más emocionante del libro, también dije, ah, pues que, o sea, qué padre que también eligieron como esa parte porque siento de que a lo mejor, no sé, hay, pues sabemos que hay novelas en las que tienen, como, pues, altibajos, ¿no? Pero la parte que me pusieron a leer fue cuando el monstruo, pues, cobra vida totalmente y, pues, tenías que darle como la intención a la lectura y el sentimiento y así, y cuando supe que era de ese libro, dije, no, lo tengo que leer. No pude leerlo sino hasta como la prepa y puedo decir que no, para mí no fue decepcionante por eso porque yo ya, o sea, sabía que pasaba algo emocionante dentro de la lectura y creo que me empezó a llamar mucho la atención como ese tipo de lectura. Al principio yo, la verdad, comencé leyendo cosas así, pues, no sé, de adolescente que le gustan las cosas de terror como tipo Stephen King y ese tipo de cosas. Entonces, pues, siento que me llamó mucho la atención, con eso comencé y puedo decir que no fue decepcionante por eso porque fue como conocer nuevas historias y otras cosas que a lo mejor ahorita ya no me llaman la atención, la verdad. O sea, o sea, leí o algunas cosas como de esos géneros y ya luego me pasé totalmente como a la poesía y cosas como más de narrativa o de novelas un poco más dramáticas y así. Pero, este, sí, pues, así fue, así fue mi encercamiento. Ok, vale, muchas gracias, Marcia. Mónica, este, ¿sí escuchaste bien la pregunta o...? Se me cortó por ahí, este, no sé si me lo puedes volver a repetir porque aquí el internet está fabuloso. Este, no te preocupes, básicamente es un poco que nos cuentes de experiencia, tus primeras experiencias como lectora, este, cómo fue tu acercamiento a los libros, este, y tus primeras lecturas, que nos cuentes un poco sobre esos primeros momentos en los que te empezó a atrapar la literatura. Ok. Pues, para mí fue, no sé si se me escucha bien, ¿sí? Si por algo no me escuchan, me avisan, me hacen una señal porque anda medio traicionero hoy el internet. Entonces, bueno, pues, tuvo que ver mucho con la influencia de mi abuelito, mi abuelito materno, que él escribía, yo digo que, pues, él escribía de oficio con una vocación tal cual de escritor. No trabajaba tal cual en el medio, trabajaba él en parques y jardines aquí en Guadalajara en el gobierno, pero siempre que salía a trabajar iba y él tenía la disciplina, pues, de encerrarse en el cuarto a darle la máquina de escribir. Entonces, yo realmente no supe bien qué hacía hasta mucho después, en primaria, porque yo recuerdo en kinder, más o menos vagamente, cuando iba a visitar a mis abuelitos, como que se encerraba y nada más escuchaba el sonido de la máquina de escribir. Entonces, como que yo de chiquita no entendía bien qué pasaba detrás de la puerta, era como una especie de laboratorio secreto, era como un enigma, un misterio, algo como que no entendía que era tan atrapante o tan fascinante para tenerlo ahí, no sé, seis horas, siete horas, ¿no? Entonces, por ahí como que en esa especie de misterio empezó como a crecer esta curiosidad. Después, mi abuelito ya, cuando estuvo un poquito más grande, se acercó conmigo a compartirme algunas de sus poesías, porque él escribía poesía, más que nada, más que narrativa, escribía poesía. Entonces, me acuerdo que me sentaba en sus tiernas y me leía como algunos versos que hacía y de ahí fue empezando como a desarrollarse este amor, primeramente pues en un sentido más paternal, por así decirlo, más como este lugar seguro, como esta casa, como esta cuestión familiar, como este apapacho. Bueno, ya después mis papás me empezaron a acercar cuando vieron que yo tenía curiosidad, pues colecciones de libros, de cuentos ilustrados y poesía también. Y pues de ahí recuerdo mucho que de los primeros poemas que me atraparon fue de Gustavo Adolfo Béquer, este que todo el mundo conocemos, el de que es poesía. Y aunque yo estaba muy chiquita para entender realmente de qué iba, me atrapaba mucho la forma en la que estaba usando las palabras. Se me hacía como tan extraño y a la vez tan encantador. Y creo que por ahí empecé como que yo también a tratar de imitar un poco esto, hablando como de cosas que hablaría un niño, pues, de la pelota o de la luna o de las florecitas. O me ponía a hacerle como poemas a mis amigos y a mi familia. Y pues por ahí empezó el asunto de una manera más que nada como muy lúdica, muy inocente, muy romántica. Ahí ya luego descubrí a los poetas malditos y todo se corrompió y todo se destruyó dentro de mí. Pero ahí fue como que la puerta de entrada. Ok, ok. Sí, este, creo que, creo que también, bueno, intentando también rescatar un poco de sus dos experiencias, este, creo que también es importante resaltar cómo, bueno, en el caso de la mayoría de las personas que hemos tenido aquí, este, y que escriben y que ya se dedican a la escritura, este, más también como un oficio, este, que esa, la lectura o el leer en la mayoría de ocasiones no fue algo que fue obligado o fue implantado de cierta forma, como a veces, este, uno, uno, a uno lo tratan de implantar en la escuela o tal, ¿no? Este, y creo que es algo que también a destacar, ¿no? Es importante también para, para, por ejemplo, cuestiones de, lúdicas en, 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 en la enseñanza de la literatura o del, o del español, ¿no? Este, no solamente para que las personas se escriban, sino para que lean, ¿no? Y ya pasando, eh, un salto de ese momento como primer, como lector, digo, como lectora o lector, este, sería el, el, ya a la escritura como un oficio, este, este, ¿en qué momento ustedes, eh, se dan cuenta o ven después en un futuro y dicen, este fue el momento en el que yo empecé a, no solamente escribir porque, este, porque era algo, ¿cómo decirlo? Este, que, que en el primer momento siempre es algo interior, sino que también ya uno, cuando se sentaron y dijeron, vamos a hacer algo más y compartirlo, ¿no? O sea, ya con ese, esa finalidad de que no solamente se quedara en el anonimato o, o en lo interior, sino que ya, este, fuera leído por más personas, este, y ya, y que empezaron su búsqueda porque, pues, este, este, las, las demás, las, las leyeran, este, si quieres tomar ya igual a empezar, que nos cuentes, si, 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 si fue, si hubo un momento, una experiencia en particular o simplemente fue algo que de repente ya ni tú misma supiste en qué momento pasó que tú decidiste lanzar, como decía, creo que ni que te, este, lanzarse al vacío, ¿no? O sea, de la, de la literatura como algo ya de vida, ¿no? Pues, eh, la verdad fue muy, mmm, yo diría que fue como algo muy, o sea, una decisión interna como difícil, porque creo que, o sea, si empiezas a escribir, pero a lo mejor nunca te planteas en la posibilidad de mandarlo a algún lado, a mí se me ocurrió mandarlo a un lado cuando vi que, eh, literalmente vi en una publicación de Facebook que comenzaba una revista nueva en León, que era de literatura, se llamaba la revista Cocido a Mano, y, este, vi que apenas iban a lanzar el primer número y yo dije, ¡ay! O sea, yo ya tenía algunas cosas escritas, pero dije, bueno, ellos apenas están empezando, no es como una revista súper grande ni nada, entonces puede ser que a lo mejor tenga la opción de que me publiquen, pero digo que fue una decisión interna difícil porque siento que es como siempre exponerte. La verdad, hace rato hablaba con mi hermana y le decía de que íbamos a tener ahorita la charla nosotros y le digo que a mí me cuesta mucho trabajo verme en la pantalla, o sea, de verdad, y ahorita que estamos, por ejemplo, con lo de la pandemia, es imposible no verte, no enfrentarte a ti, o sea, como en Zoom y todo esto, ¿no? Entonces, es como, o sea, siento que de cierta forma me mantenía en el anonimato mandando mis textos únicamente porque era como, a lo mejor nunca me van a ver, sino nada más me van a conocer por lo que hice y a lo mejor es como que, ah, pues si está chido, pues entras y si no está chido, pues te quedas afuera, ¿no? Entonces, como que a lo mejor siento que no lo razoné bien, o sea, como que fue así de, o sea, sí lo vas a mandar, pero puede ser que a lo mejor no vayas a salir de ahí, entonces no pasa nada. Y este, y dije, no, pues lo voy a mandar, porque además, pues empezar, la verdad, yo empecé escribiendo poesía confesional, pero así machín, porque me gustaba mucho, me gusta mucho, es así como mi máximo Alfonsín Storni, entonces todos sus poemas son súper personales y así bien intensos, y la verdad, fue de mis primeras influencias como para, pues, querer hacer algo, ¿no? Entonces fue así de, este, ay, pues así como que, ¿quién va a leer esto que mandé? Y a lo mejor nadie se imagina que yo escribo. También yo siento de que es como, no sé, es como salir y exponerte, no nada más con gente que no te conoce, sino con tu familia, por ejemplo, que es así de, ah, pues salí en esta revista. Así de, ¿cuándo? No se ibas a decir que escribías, yo ni sabía, o cosas así, ¿no? O sea, siento que es, o sea, es duro como enfrentarte a eso, porque a pesar de que uno lo hace por sí mismo, es como, nunca sabes qué es lo que van a decir, la verdad, o sea, y es una cosa a la que sí, a mí, por ejemplo, aún me cuesta trabajo, como, como, como darme cuenta que más gente va a ver lo que hago, y, o sea, a lo mejor va a analizar más cosas que yo no alcanzo a analizar en mis textos, que muchas veces pasa, y es como, como sentirte muy vulnerable, pero es algo que, es como un gusto culposo, o sea, quererte sentir exhibiendo constantemente en cuanto a, 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 a tus, tus, tus piensos, como dice un amigo mío, ¿no? Tus pensamientos y todo eso, entonces, pues así fue, o sea, así fue como, como empezó todo. Gracias, Marcia. Antes de pasar, Marcia, Marcia, el conocido a mano era la revista de Max Santoyo? Con Mar Cornelas, sí. Ah, sí, es que cuando, en primer día de clases, ellos entraron a ofrecer la revista. Es muy extraño. Ah, mira, pues yo estuve en el primer número. Ah, ok, ok. Este, y también tocaste unos temas que creo que después podríamos también tomar, que sería lo del reconocimiento y la relación con las, las personas cercanas a nosotros, ¿no? Después de, de salir del anonimato. Este, pero eso sería posterior. Mónica, cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, para mí fue como, primero era algo meramente como hobby, pues. Yo estaba saliendo de la carrera de cine y estaba en ese momento como que me tiré más hacia la actuación. Entonces, estuve como que en un punto de decir, a ver, a mí esto de la actuación me demanda demasiado. Es como también una profesión para la cual uno se tiene que casar con ella. Pero también a la par me gustaba mucho escribir. Entonces, dije, no es como que no lo puedo hacer todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, tengo que tomar una decisión de a qué le quiero comenzar a realmente invertir mi tiempo y mi energía. Y a qué es lo que realmente siento por ambas profesiones, ¿no? Pero después de una reflexión, la verdad es que no, no fue muy complicado entender que realmente lo que más me apasiona, pues, es la poesía. El siguiente paso era empezar con el tema de cómo puedo hacer como profesional esto, cómo puedo tener un tinte mucho más serio respecto a esto, cómo hago. Yo en su momento pensé en estudiar como también la otra licenciatura de letras, pero luego también creía mucho en que podía empezar por mi cuenta. Ya sabía algunas cosas, realmente no tengo una formación académica, pero yo quería como explorar, ¿no? Como explorar para empezar si tenía como lo que se necesita para tomarlo, ¿no? Para tomar el oficio. Entonces, por ahí surgió con una conocida, con una amiga, que me recomendó un chico que estaba comenzando a dar talleres de una manera más, pues, en la casa de un amigo, pero parecía una persona, pues, muy seria, que se tomaba como todo esto con mucha responsabilidad. Entonces dije, bueno, pues, voy a ir a ver qué show, ¿no? El nombre de él es Enrique Carlos, es un poeta de acá de Guadalajara, que antes era músico, pero decidió irse por la poesía y dejó de lado la cuestión de la música y se metió de lleno. Y empezaba a dar estos talleres de, pues, sí, para empezar a hacer lecturas a la par, compartir su conocimiento y bla, bla, bla. Yo llegué ahí, ahí humildemente con mis textos impresos que había publicado en Blogspot. No, 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 no muy segura de mí misma, pero no me sentía como que dije, capaz que no me va tan mal, ¿verdad? Me dio todavía yo confiada. Y recuerdo muy bien, recuerdo muy, muy bien porque cuando se acabó esa primera sesión, yo me acerqué a mostrarle mis textos y él se quedó, pues, ahí como 10 minutos, estoy checándolo. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿tú qué estás buscando aquí, no? Y yo, aguanta, ¿no? Espera, es una pregunta fuerte, ¿no? Sí, es de siempre. Yo, no, pues, este, pues, no sé, yo quiero, pues, hacer un poco esto un poco más responsablemente y qué necesito hacer. No sé, me siento perdida, ¿no? Y me dice, mira, tienes mucho que trabajar y yo no te lo digo de mal. Yo te lo pregunto porque quiero saber si vas a querer hacer las cosas como se necesitan con la seriedad, porque esto implica lecturas, esto implica tiempo, esto implica un compromiso constante, esto implica estar editando y estar desestructurando cosas que no están funcionando. Vas a necesitar como volver a armar todo, ¿no? Y no sé si tú estés dispuesta a eso, ¿no? Y dije, pues, sí, sí estoy dispuesta. Entonces, me hizo unos planteamientos de todos los textos que llevaba, recuerdo que me dijo, llevaba como 20 hojas, yo encima bien emocionada, y me dijo, este verso que ves aquí, que eran tres palabras, es lo único que sirve, me dijo. Y yo, no, llegué, hecha tristes a mi casa, a llorar y a llorar. Pero me sirvió mucho, me sugirió algunas cosas para modificar un poema en especial, me lo dejé como tarea y me dio lecturas, y desde ahí no lo solté. Desde esa primera sesión, cuando regresé, me dijo, creí que no ibas a volver. Y yo, no, pues, aquí estamos, quiero hacerlo como se tenga que hacer, y lo que implique, bien, estoy dentro, pues, ¿no? Y ya, a partir de ahí, como que se abrió el camino al oficio, pienso, creí que ese fue el momento, uno de los momentos decisivos. Fue difícil, pero está bien, son golpes de realidad necesarios. Sí, creo que también ese aspecto de los talleres literarios, por ejemplo, y creo que esto se conecta con la siguiente cuestión, que es esto del trabajo posterior a la primera escritura, ¿no? Que es, este, como se dice coloquialmente la talacha, o este, darle forma a los textos después de sacarlos, este, y que creo va, que los talleres pueden ser una herramienta, este, que pueda ayudar mucho. A veces, también dependiendo de cómo uno lo maneje, porque tanto puede ser muy positivo, como puede ser muy negativo, dependiendo de uno, ¿no? Este, sería más bien, este, un poco que también nos contaran su experiencia, porque, por ejemplo, ya tienen publicado, este, tú, Mónica, visión de la ira, y, este, más ya tiene, adopteé un solo en la tierra, este, que también nos cuenten un poco su experiencia al trabajar esos libros, ¿no? ¿Cómo es que, este, cómo surgieron, cómo se les, este, fue trabajando esa idea, cómo trabajaron ustedes, si fue algo de dos sentadas, o de dos años, o, este, de cinco borracheras, o, no sé, cómo fue su experiencia personal con estos dos libros, bueno, con, de cada una, este, y, este, si también hubo, este, algunas cuestiones que evitaron a lo mejor que pudiera salir, después, después, su, su, su experiencia al, a, después salir publicadas, ¿no? Este, si fueron, este, de gira, si fue, salieron a, este, a algún bar, a alguna feria, a presentarlo, como fueron, esas experiencias, ya después de que vieron, su trabajo publicado, y, 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 asegurado de que va a ser leído por muchas personas, bueno, sí, por, muchas personas contándote después de ti, ¿no? O sea, dos o más, este, si quieres tú ahora, Mónica, empezamos contigo, que nos cuentes un poco, y después ya con María. Sí, muy bien, se me hace muy bonita la propuesta de, de la pregunta, porque me hace evocar recuerdos muy entrañables para mí, con ese primer trabajo, que es Visión de la Iglesia, la Ira, que realmente es una plaquete, que solo tiene, pues, trece textos, es muy breve, pero yo le tengo una infinita gratitud, no solo a la plaquete, sino, pues, a las personas que estuvieron rodeando el proceso, que en este caso fue Enrique Carlos, el maestro, que les decía, con quien inicié, que para mí también resulta ser una especie de ciclo cumplido, ¿no? Como, ahora mi profesor me ayuda, ¿no? Como a poder completar, y ahora ya soy su colega, ¿no? Ahora ya soy su compañera en el medio, entonces, eso es muy, muy lindo, ¿no? Como un poco alquimista la situación, entonces, él abrió su editorial de plaquets de poesía, aquí en Guadalajara, que se llama Sombrario Ediciones, que es un trabajo muy bonito, muy artesanal y muy digno sobre el formato de la plaquete, que a veces suele tener una cierta polémica en cuanto a la legitimidad, ¿no? Pero es un editorial muy linda, la propuesta es estupenda, yo se la recomiendo haciendo la pauta comercial, recomiendo que vayan, porque también los autores que están ahí traen unas propuestas muy interesantes. Y después, de este taller que yo les comentaba, retomando el hilo, yo estuve durante... En ese taller tenía algunos textos, empezaban a aparecer algunos textos de visión de la ira, que en ese momento yo no sabía que iban a formar parte, ¿no? Que uno almacena. Y tiempo después me metí a otro taller, en el que sí estuve un año, un año y medio más o menos, con Gustavo Íñiguez, que es otro poeta de acá. El taller se llamaba Dockville y nos reuníamos una vez a la semana, tallareábamos textos, nos compartíamos lecturas, escuchábamos los proyectos de los otros compañeros y fuimos creciendo juntos. Empezamos, pues, como ustedes saben, una cierta cantidad buena de integrantes, luego la vida y las circunstancias nos van poniendo distancia. Al final concluimos tres compañeros del taller, Mariana, otro compañero Héctor y yo. Y, bueno, ya hacia el final de eso, yo ya tenía en claro que quería empezar a trabajar esta... Pues, algún trabajo breve sobre estos textos, que no tenía nombre. Y entonces luego vino Enrique a proponerme el tema de la editorial. Me dijo, sé que estás trabajando con Gustavo, me interesaría ver cómo están ahora tus textos, ¿no? Entonces, bueno, ahora vino el momento de brincar eso y de poder hacer esta cosa cíclica. Y, bueno, a raíz de eso, el trabajo en total de Visión de la Ira, que son trece textos, me llevó dos años. Trece textos que son encima muy breves, ¿no? Que yo jamás imaginé todo el trabajo que representaba, no tenía ni idea, era la primera vez que hacía todo eso. Entonces, me hizo respetar todavía más el oficio, no solo de como en la poesía, sino en general del escritor, ¿no? Que a veces es muy invisibilizado porque no somos como músicos o pintores que es tangible nuestro proceso. Y a veces pasa que la gente no se percata de que si uno sale y tiene lapsus de autismo, estás trabajando. Entonces, fue muy especial para mí. Todos esos primeros momentos me sentía muy, muy contenta. Esta plaquete me abrió muchas puertas y yo voy a estar eternamente agradecida. Me permitió ir al primer festival de poesía en Zamora, en Michoacán. Y de ahí, pues, todo fue ya otra historia, pues, ¿no? Empecé a tejer redes, a conocer otras voces y eso me llenó el alma por completo, ¿no? Eso definitivamente me enriqueció y me hizo sentir también que era parte de algo, de una especie de manada que no sabía que existía, pero estaba ahí. Creo mucho en el tema de la colectividad, creo mucho en este tipo de proyectos de revistas y de leernos, pero de buscar la forma de hermanarnos para que la poesía llegue a todos. Entonces, no sé, la verdad es que yo siento mucha gratitud con este primer trabajo y creo que sí hubo mucha fortuna y creo que sí hubo mucha luz en el proceso, a pesar de que es un trabajo relativamente oscuro en su contenido, pero de manera paradójica hubo mucha luz en torno al proceso. Muchas gracias, Mónica. Tú, Marga, cuéntanos también un poco también tu experiencia respecto a este libro. Pues, me siento muy identificada con lo que dijo Mónica, porque precisamente también fue una plaqueta artesanal mi primera plaqueta. Entonces, es como súper bonito porque siento y siento que fue, o sea, fue el proceso súper similar. De hecho, es haber tenido la oportunidad de que me publican en esta editorial, que es Editorial Principio del Caos por Max Antoyo, que fue el que me publicó en la primera revista en donde pude publicar. Este, para mí fue muy especial porque, pues sí, literalmente es un editorial independiente que se sostiene, pues, por sí misma y él la lleva sola. Entonces, es como, no sé, se siente muy padre que alguien también confíe en ti, que haya tenido un acercamiento como tan, o sea, yo siento como tan sincero de decir, oye, me gusta, me gusta qué es lo que traes, me gusta cómo dibujas, cómo dibujas, súper especiales, cómo escribes, bueno, dibujas con palabras, o algo así. Pero, este, cómo escribes y que te propongan como llevarlo a otro nivel, es algo, yo creo que tuve mucha suerte, la verdad, sí lo siento así, es algo que siempre me voy a llevar en mi corazón. También, al igual que Mónica, yo confío muchísimo en los proyectos independientes porque precisamente mi primer proyecto fue gracias a un, a una editorial independiente y una editorial, pues así, ¿no?, que se vale por sí misma. Entonces, este, fue muy difícil porque yo siento, y también como, o sea, si alguien más nos ve y que está interesado como en escribir y todo eso, pues sí, nunca va a tomar poco tiempo el que te, el que escribas algo y que te publiquen, ¿no? Siempre va a ser un proceso muy largo. En mi caso, fueron dos años y algo para que viera yo por fin terminado, por ejemplo, el proyecto de Adopte a un Sol en la Tierra. Este, y sí, es como muy extraño verlo ya completo. También, no sé si a ustedes les llega a pasar igual que de repente ya le han metido tanta mano a un, a unos textos que al final dices así de, ya están listos para salir, pero como que, o sea, los reconoces y no es como, como muy extraño haberlos visto como desde el inicio y como se convierten como ya en un, en un trabajo terminado y completo. Entonces, sí fue muy, muy difícil para mí, por ejemplo, el proceso de edición, porque yo no estaba nada, pues no, era mi primera, mi primer acercamiento como a, a, a que me publicaran en una editorial o que me publicaran algo así. Entonces, el proceso de edición a mí me costó mucho trabajo porque era como estar viendo con el editor a ver qué es lo que para mí sirve y qué es, o qué es lo que a lo mejor podemos modificar o podemos cambiar, qué te parece, ¿no? Hasta eso yo creo que él fue muy respetuoso en cuanto a la visión general que yo quería tener como del, del poemario, pero sí es, sí es raro sentir que alguien como mete mano, ¿no? De cierta manera, también para querer mejorar o para, para apoyarte a mejorar tus, tus, tus textos. Yo creo que el proceso de edición es algo que yo, a lo que le tengo así, mucho agradecimiento a las personas que se dedican únicamente a ser editoras y los admiro muchísimo a las personas que también, ellos editan sus propios textos porque yo siento que soy muy mala editándome. Entonces, yo siento que sí necesito de alguien que tenga una visión como más afilada o crítica como de, de, de a lo mejor apoyarme, a guiarme porque sí siento que un texto lo escribes y no te va a salir bien, o sea, no te va a salir así como que es perfecto a la primera, la verdad. O sea, necesitas, necesitas trabajarlo, necesitas pulirlo. Entonces, ese, ese choque de la edición fue una de las cosas como más difíciles que, que yo puedo decir que, o sea, que, que no sufrí, pero que pasé durante el proceso de, de publicación. Pero, pues, siempre vale la pena y siempre es como muy, muy lindo ver, ver, ver el proyecto final y ver el, 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 pues, sí, el resultado final de esto que, que ya traías como, ya, necesito. Pero yo también, fíjate que yo también lo veo como, dice Mónica, como un ciclo de cierta manera. Por ejemplo, yo lo que quería escribir en ese libro es como de, ya, terminó, ya, o sea, ya. O sea, tenía la idea, surgió, ya lo escribí, ya se publicó, ya, lo cerré, ¿no? O sea, ya lo cerré con, también con la persona que me apoyó desde el inicio y que creyó en mi, creyó en mis textos, ¿no? Entonces, como que, ok, ahora que sigue, ¿no? Como continuar en esto. Y, este, y pues, sí, así, así, así fue. Sí, te entiendo, aunque existen muchas personas que siguen creyendo que cualquier cosa que, que salga, eh, no es digna de ser corregida por nadie. Este, es así como, este, se construye su obra. Pero, este, también un poco rescatando esto de, bueno, yo he visto que, no he tenido la oportunidad de leer completa sus, sus pomarios, pero he leído, eh, muchos de sus poemas que han salido en, en las redes o en, en internet, lo que, lo que, el trabajo que, que nos han hecho en sus paquetes, este, han hecho un trabajo de, creo que lo mencionaba esta, Nicté, también, de que un poemario gire en torno a un tema en específico, ¿no? Este, y, eh, que creo que es también algo que, bueno, yo he escuchado muchas veces en conversaciones, que es un tema debatible también acerca de, 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 de si es necesario que, que esos, que, que un trabajo deba girar en torno a un tema, no necesariamente que, que te obliguen a estudiar sobre un tema, sino que gire un tema, o, o si es malo el que se recopile una serie de, 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 de poemas inconexos, ¿no? No sé qué opinión tengan al respecto sobre, sobre la construcción de un poemario en general, eh, si es, este, si debe, para ustedes, debe, debe ser así, o sea, es, ya algo más personal, ¿no? No, no, no que ustedes comenten que sea una regla en general para todos, sino en su propia experiencia con su obra, si es algo que solamente fue de, de, de esta vez, o a lo mejor ustedes piensan que, que lo que ustedes hagan debe de ser así, o también puedan, este, arriesgarse a hacer cosas un poco más, este, ¿cómo se puede decir? Este, heterogéneas en el mismo poemario, ¿no? Este, y también sobre su experiencia con los, con las y los lectores, ¿no? O sea, si han recibido algún comentario, este, positivo, malo, este, de alguna experiencia que hayan tenido respecto a alguna crítica o tal, también, este, si tienen alguna experiencia respecto a eso, ¿no? Con sus, con sus lectoras. Eh, y antes de que pasen a contestar también, si, para quienes nos están viendo, si tienen alguna pregunta, algún comentario más, este, bueno, antes de eso, lo que voy a pasar, este, los que, los comentarios que han estado, este, poniendo, este, son más, más, este, comentarios de, eh, que, que preguntas, este, y que, pues, tienen un público cautivo entre ustedes, de su obra. Bueno, estos son los comentarios que han, este, aparecido, eh, bueno, un poco retomar eso, esas dos, este, preguntas, no sé si, si las, este, recuerden, eh, de, sobre su público lector, su experiencia con sus lectoras, este, y también sobre la unidad en un poemario, o, que este, que gire en torno a un solo eje temático, este, si quieres empezar ahora tu marcha. Este, pues, no sé, eh, bueno, en cuanto a lo de, lo de sí, un poemario debe de ver, respecto a una sola temática y así, ah, en lo personal, mmm, yo diría, bueno, a mí sí me gusta que vaya sobre un solo tema, honestamente, porque soy un poco desordenada, bueno, es que yo siento que escribo muy lento, siento que me tomo mucho tiempo para escribir, entonces, si no pienso en una idea como en general, no me voy a poner a escribir, la verdad, o sea, si es muy raro que me ponga a escribir de algo que, que no lo piense como dentro de, de, pues, de un, un conjunto de, de poemas que, que, que hablen de lo mismo. Entonces, a mí me gusta consumir, por ejemplo, esa es la diferencia. Yo, yo he consumido y sigo consumiendo, este, poemarios de poetas contemporáneas que, que van, eh, con respecto a un solo tema, y de hecho me cautivan mucho también por lo mismo, porque es como, cómo se van a aproximar a ese tema, ¿no? Este, pero también, eh, acordándome, por ejemplo, de otro tipo de poemarios, me gustan mucho las, las colecciones de poesía o las antologías, donde vienen, pues, así como de todo, ¿no? Como un poco de todo de alguien. Entonces, o sea, sabes que esos poemas realmente pertenecen a diferentes poemarios, pero están juntos y puedes de todas formas identificar la voz del autor. Entonces, pues, yo siento que no, a lo mejor no todos los poemarios deben de ser estrictamente como así, sobre un tema. A mí me gusta consumir ambos, pero en cuanto a mi escritura, pues, yo prefiero que sean, eh, o sea, que sean sobre un tema en específico, porque si no, no me voy a poner a escribir. O sea, no, no sé, eso es lo que me pasa a mí, honestamente. Entonces, este, pues, sí, eso. Ya dependerá más bien del, del, del poeta, pues, qué es lo que decide. Y también de las editoriales, que yo he notado más que las editoriales, pues, van con los poemarios que van sobre un tema en específico, ¿no? O sea, eso es lo que he notado, honestamente. Entonces, pues, también creo que depende. Y en cuanto a experiencias con lectores o así, eh, pues, sí, sí he tenido varias. La verdad es que es, es muy bonito como escribir, escribir, escuchar, o que te manden como mensajes de, ay, leí tu poemario, así. A mí se me hace muy lindo cuando son personas, la verdad, pues, son como conocidas, que sabes que no tienen nada que ver con las letras, ni con las poesías, pero que sabes que dieron su máximo esfuerzo por terminar tu libro, porque te conocen, porque te quieren. O sea, pero ellos no les gusta para nada, ¿no? O sabes que no, ni siquiera leen poesía ni nada, sabes que no le saben como a nada, pero que se esfuerzan y que dan como el esfuerzo extra en hacerlo. Atesoro y valoro muchísimo ese tipo de comentarios también, porque es como, pues, de cierta forma, hice que alguien que no lee poesía, pues, lo leyera, ¿no? A lo mejor porque me tiene estima y lo que sea, pero, pues, acercó de cierta manera como a la escritura. O sea, entonces, sí he recibido comentarios muy lindos o así. Por ejemplo, en cuanto a la plaquete, cada libro es diferente, pues, porque se hizo de manera artesanal. Entonces, los dibujos cambian y así, pues, también es así como de, ay, la portada se ve súper bonita aquí, se ve como diferente a esto y así, ya con cosas de edición y todo. O personas que se sorprenden así de, ay, pues, yo no sabía qué escribías, pero, pues, esto me gustó un buen. ¿Y a quién se lo escribiste? O cosas así, ¿no? Que empiezan a especular o no sé. O, ¿cuándo escribiste esto que yo ni en cuenta? O cosas así. Pero también, por ejemplo, a mí mi editor, Max Antoyo, me dijo que le mostró a, bueno, creo que se lo, creo que le dio uno de mis poemarios a una, bueno, a un poeta que es desconocido aquí en Guanajuato y que él sí dijo, no, está horrible. Así como, no me gustó para nada. Y es como, bueno, pues, sentí, o sea, también es como, pues, pues, está bien, o sea, no, pues, no hay, o sea, no le vas a gustar a todo el mundo, ¿no? Y también dices, bueno, pues, ya, o sea, no pasa nada. Pero, este, sí, o sea, es a lo que, pues, es a lo que te expone, a que, pues, obviamente muchas personas consumen un tipo de, a lo mejor de un tipo de poesía, otras personas, pues, como que no. Entonces, este, pues, siento que hay comentarios, al menos en mi caso han habido muchos comentarios positivos, quizás porque las personas que me han leído, pues, son también personas como muy cercanas, que se han animado a decirme cosas como bonitas. Pero también sé que hay, pues, o sea, que hay comentarios que a lo mejor, pues, no son tan buenos, pero, pues, se agradecen porque dicen, bueno, al menos alguien lo leyó. De todas maneras, lo leyeron, ¿no? O sea, les haya gustado, ¿no? Pues, ahí lo tienen, a lo mejor les, pues, una vez pensaba yo así de, pues, no sé, a lo mejor les va a servir como para, este, nivelar la mesa de centro o lo que sea, pero, pues, lo van a tener ahí, ¿no? Y, pues, alguien que le sabe, pues, me leyó y me dijo algo, me dijo que no le gustó a lo que sea, pero, pues, ya llegó a otra persona. Entonces, eso es como, como, como lo padre, este, con los lectores y así. También, pues, que, pues, en cuanto a las presentaciones, que no, oye, nos habías preguntado de eso, Andrés, sí se me pasó, de que si habíamos ido como de gira y cosas así, pues, te das cuenta de qué tanto público hay para la poesía, o no, ¿no? Me acuerdo de que una vez fuimos a Irapuato y estábamos nada más los que íbamos a presentar el libro. O sea, no llegó nadie ese día. Y fue como que nos quedamos platicando ahí en la, en la biblioteca de hoy. Y, este, y fue así de, no, pues, ya entre, entre nosotros estaba Jaime Panqueva, Max Antoyo. Hay un, un pintor que se llamaba Vidal, no sé qué. Él sí iba de público, pero, pues, no, era una persona y no llegó nadie a la biblioteca, a la biblioteca de la librería. Entonces, nos quedamos platicando. Y es así como de, pues, es que esto pasa. O sea, pues, no hay, no, no va a haber mucho público para todos, ¿no? Entonces, este, también, pues, para que no te sientas como mal al respecto, porque, pues, es a lo que te vas a enfrentar. Pero, por ejemplo, a mí me pasa, bueno, al menos en esta primera experiencia de, de, de haber publicado un poemario, pues, sí, y ya después que me dijeron amigos que han publicado y así, este, que en tu primera presentación va a haber un buen de gente. O sea, van a ver, van a estar todas las personas que te quieren y todas las personas que te conocen. Ya en las siguientes es cuando, pues, ya, probablemente vayan a ver menos y así. Pero, pues, así es esto. Entonces, pues, está padre. Está, está interesante siempre como encontrarte a nuevas, a nuevos lectores. Sí, sí. Bueno, hay muchísimo que comentar acerca también de esas experiencias. Este, Mónica, eh, quisieras compartirnos. Sí, eh, me gusta mucho escuchar a Marcia, porque siento que hay muchas cosas que tenemos como experiencias y pensamientos similares. Este, me siento como hermanada, entonces es muy, muy agradable como ir hacia, hacia los recuerdos, ¿no? Eh, pensaba mucho sobre esto que decías de, de las presentaciones, esta presentación, o eso que te pasó, eh, que no, no hubo asistentes y pensaba en una anécdota de, no recuerdo bien el nombre del actor, pero nos contaron una vez en teatro que hubo un actor que subo durante mucho tiempo preparando un monólogo, eh, él solo se financió su obra, eh, rentó el teatro, hizo muchos esmeros, se pintaba, invirtió mucho, ¿no? Tiempo y todo esfuerzo, y el día de la presentación no fue nadie. Entonces, eh, recuerdo que nos comentó el maestro que una señora de las que, pues, vendían los boletos, le dijo que, pues, no había ido nadie, no se había vendido, y que, pues, pues, si quiere podía salir, o, pues, bueno, que qué iba a hacer, ni modo que diera la función. Y él le dijo que no, que, que él iba a dar la función, porque eso es lo que, para lo que él había luchado, y esa era su convicción, y, y él iba a seguir, eh, y la dio, la dio, pues, sí, para él mismo, ¿no? Entonces, pensaba que en paralelo, y esto es a lo que voy, es que, y contestando a la pregunta, ¿no?, sobre si tiene sentido que para ti hagas, tengas como un hilo conductor, o una temática en tu libro, siento que todo va de las preguntas básicas, y todo se trata de la convicción que uno tiene frente a lo que está haciendo, pues, ¿no? Por ejemplo, yo honestamente no logro acercarme, no logro vincular con, con libros o propuestas que siento que están demasiado dislocadas. Eh, entiendo que algunas propuestas son así intencionalmente, pero me refiero que hay otras que pretenden ser algo que no son, pero que a lo que voy con esto es que yo hablo de la honestidad, eh, sería como una de las premisas, por lo menos, de lo que yo trato de hacer, y por lo menos yo trato siempre de preguntarme qué quieres decir, qué quieres hacer con esto, quién eres en este momento de tu vida, hacia dónde estás caminando, ¿no? Creo que es un poco este diagnóstico previo antes de comenzar algo, que sé que me va a requerir mucho tiempo, mucho esmero, entonces es como, vuelvo a lo mismo, ¿no? Tengo que ser calculadora con estas herramientas que tengo en este momento, ya sea espirituales, emocionales, intelectuales, económicas, tengo esto desplegado ante mí y cómo puedo hacerlo mejor y que dentro de esta búsqueda o de estos cuestionamientos yo logre encontrar una verdad en esto, pues, ¿no? Honestamente yo siempre resueno con obras o propuestas en cualquier rama del arte que percibo como honestas, entonces si yo encuentro eso y a veces no tiene demasiado sentido lo que estoy leyendo o es demasiado, no sé, sale del lineamiento de las cosas, no me importa, me emociona la honestidad y me emociona que detrás de eso hay un ser humano que me está hablando y que noto su propósito auténtico de conectar conmigo, eso me conmueve mucho a mí en particular. Entonces yo parto de esos planteamientos como para iniciar algo y eso también es lo que busco en los demás. Sobre la otra pregunta, para sintetizar, no extenderme tanto, mis mejores críticos o mis críticos más duros han sido mis papás. Mi papá especialmente, mi papá es una persona que también escribe narrativa, se ha preparado arduamente durante años, se fue a la SOHEM aquí en Guadalajara a ser un diplomado de creación literaria, él es comerciante, tenemos una tienda de abarrotes y a pesar de tener eso nos arreglábamos para yo ir a trabajar y que él pudiera concluir, ¿no? Entonces, es una persona que tiene, pues nació con esta sensibilidad, con esta capacidad intelectual de ver más allá y es muy crítico, muy crítico. Entonces, yo sé que siempre que yo terminaba algún texto hice lo siempre primero a mi papá o a mi mamá, porque sé que no me iban a ocultar las cosas, especialmente mi papá y mi mamá, todavía las mamás son un poco más apapachadoras, como, pues está bonito, hija, ¿no? Y yo así de, bueno, bonito me suena como que, bueno, no sé qué pensar. Y con el tiempo, recuerdo una vez, en una ocasión, una presentación en la Feria del Libro de aquí de Guadalajara, la Feria Municipal del Libro, fueron mis papás y recuerdo que terminé la presentación y yo estaba emocionada porque según yo había conectado ahí, como que me sentía bien segura y le pregunté a mis papás qué les había parecido y recuerdo que mi mamá dijo, ay, hija, pues qué bonito que te dieron la oportunidad, ¿verdad? Pero yo no entendí nada de lo que dijiste. Y me dio mucha risa y me dio como, ah, oye, ¿no? Como, y luego me volteé con mi papá y me dijo, hija, no se entendió, ¿qué te digo? No se entiende, esto que estás diciendo no se entiende, o sea, no sé qué quieres decir. Entonces, para mí fue un momento importante, ¿no? Como, ¿no se está entendiendo? Yo creí que se estaba entendiendo, ¿por qué nadie me lo dijo, ¿no? Entonces, cuando ellos me lo dijeron fue como, a ver, yo me tengo que detener aquí a revisar qué está pasando y a saber cuál es la percepción que yo tengo de mí misma y de lo que estoy haciendo contra lo que el mensaje que estoy tratando de enviar, o sea, esto no está haciendo, no estoy comunicando. Y no digo que uno va, hay gente que sí lo hace, trabaja para, para conectar precisamente con cierto público, ¿no? Trabaja para escribir para los demás. A fin de cuentas, la cuestión del arte es conectar con el otro, pero siempre, vuelvo a lo mismo partiendo de una verdad para ti o de una cierta convicción. Entonces, había un desfase ahí en el mensaje que estaba pasando y a mí me ayudó mucho esos comentarios que me hicieron mis papás, como que sí sentí el calón, pero dije, a ver, vamos revisando, vamos de nuevo a revisar y vamos dándole y entonces voy a empezar a acercarme a buscar a poetas que yo considere que tienen un lenguaje más accesible, pero que tienen una complejidad detrás, ¿no? Quiero hacer eso, quiero, me interesa mucho este tipo de poesía, piensa ahorita en Roberto Juarros, por ejemplo, en el mismo Jaime Sabines, Piedad Bonet, ¿no? Como poetas que parece que hacen fácil algo, pero que en el fondo hay una cosa impresionante de cavilación y de sensibilidad que te derrumba y que no, o sea, que te atraviesa por completo. Entonces, empecé a plantearme ese objetivo, como, no, yo sí quiero, sí me interesa conectar, sí me interesa conectar, sí quiero, quiero hacer sentir esto que en su momento yo sentí con otros poetas, ¿no? Quiero, en mi mayor ambición en la poesía, ser un refugio para alguien, más como en su momento yo lo descubrí en otros poetas. Quiero ser esa casa para alguien, es muy ambicioso y, no sé, siempre es mi motivo secreto cuando me siento escribir y, pues bueno, un poco que, que eso fue el, las experiencias. Sí, bueno, ahorita se me vienen también muchas cosas, bueno, que también me tengo apuntadas de conversaciones, conversatorios anteriores, este, respecto a esto del reconocimiento y del autorreconocimiento de uno como autor o como autora, el momento de escribir y el momento también de leer a los que ya han escrito antes, ¿no? Este, también ya, este, poniendo, creo que una de las preguntas a lo mejor más básicas que puede haber, que le puedes preguntar a alguien que escribe qué es lo de sus lecturas anteriores y tal, ¿no? Pero que creo que es, este, también fundamental y que va conectado también un poco con el tema de este, de estos dosieres que son de Poesía no Consagrada. Estaba escuchando una youtuber española que hablaba sobre este, pues todas estas influencias o lo que, por ejemplo, decía algo respecto a por qué los egipcios no dibujaban bien o no dibujaban bonito este, y que los, por ejemplo, los griegos sí, ¿no? Entonces decía que, por ejemplo, las referencias de los egipcios quiénes eran o qué se había hecho antes de los egipcios, casi nada o ellos no sabían casi nada y los griegos ya tenían un conocimiento y así fue evolucionando, digamos, el arte, no es lo mismo los primeros griegos que la época helenística, entonces, creo que siempre ella resaltaba esto de que al momento de tú dibujar, en su caso, de escribir, tienes que también estar consciente de todo lo que hay atrás y que tú no podrías escribir sin, de una forma directa e indirecta o consciente o inconsciente, tener todas esas referencias atrás, ¿no? y sería algo también un poco egocentrista el no reconocer a lo mejor, no se trata tampoco de que estás copiando, sino que de que estás reconociendo que hubo una influencia de ciertos o ciertas autoras y ya con esta pregunta para cerrar antes de su lectura, ¿cuáles han sido esas lecturas, esas poetas, escritoras o escritores que las han influenciado? No solamente en su forma de escribir, sino también en su gusto por escribir, por seguir en el camino, porque creo que a veces nos duele reconocer que a veces podemos caer, ¿no? O sea, podemos rendirnos en este mundo a veces de la escritura o de la literatura, decir, es que a lo mejor no sirve para nada o a lo mejor no lo estoy haciendo bien, pero después lees a alguien y dices, pues, yo quiero hacer algo como lo hizo esa persona, ¿no? O sea, no literal su estilo, sino que llegar a otras personas como esa persona llevó a mí al momento de leer. Entonces, sería eso. Y si también han tenido influencias no solamente de escritoras o escritores, sino también de pintoras o de cineastas o de toda esta maraña que es el arte, también es válido, ¿no? Creo que también enriquece mucho a la creación. Si quieres empezar, Marja. Pues, como de inicio, yo siento que muchas personas nos inspiran y dentro de nuestras mismas escrituras se puede ver como los remanentes o a lo mejor de nuestras lecturas previas y todo eso. Entonces, no, pues, yo sí diría Alfonso y Néstor que sí soy así pegafan, se los juro. Este, porque ya fue cuando yo dije no manches, yo quiero hacer algo así, o sea, yo quiero hacer algo que de verdad mueva. Y a lo mejor no, yo siento que mi escritura no se le asemeja ya quisiera yo, o sea, como haber escrito cosas así tan chidas y como tan hermosas como ella, pero ahí fue cuando yo dije así de, ¿cómo es que en tan pocas palabras como puedes expresar tantas cosas? Porque, por ejemplo, yo ya había, ya había leído un poco a Sabines, a Mario Benedetti y cosas así, porque recuerdo que en la secundaria nos pusieron un, y ahí fue cuando yo decidí como empezar a leer poesía, que un maestro de secundaria nos puso a hacer un trabajo en equipo de una como antología de diferentes poetas y así, entonces, ahí fue cuando yo dije pues, ¿qué más como que hay y todo eso? Pero fue cuando la descubrí a ella que yo dije, no, ¿cómo puedes verter toda tu vida como, no sé, tantos sentimientos, ¿no? Ahí, entonces, este, pues yo, yo, yo diría que ella porque sí le agradezco muchísimo, yo creo que siempre de haberme acercado como a la literatura y también a mi maestro de español, de segundo de secundaria, este, ¿qué más? Joaquín Pasos, me encanta, me encanta Joaquín Pasos, igual también creo que fue uno de mis primeras, bueno, no, ya él, yo ya lo conocí ya después, pero sí fue como de mis lecturas que yo dije, no, me encantaría lograr algo así. A mí, me inspiran muchas, muchas poetas contemporáneas, la verdad, he estado siguiendo muchísimo los proyectos actuales, y Esther M. García, también Kira Galván, o sea, estas personas que siguen dándole y que es como, así, no sé, me encantaría estar haciendo como cosas así, o más bien, por eso sigo haciendo cosas también, porque en algún momento me gustaría, que se me considerada y yo también sentirme como parte de este movimiento de escritoras poetas que están como, pues, haciendo muchísimo ruido, no solamente nacional, sino internacionalmente, Lisa Díaz Castelo, pues, también está Nadia García, este, y bueno, Sara Uribe, y este, y etcétera, que también siento que me inspiran muchísimo, o sea, es decir, a lo mejor, también he estado leyendo muchas, muchas poetas y muchos poetas, este, que escriben diferente, como, o sea, tienen estilos completamente diferentes, pero digo yo también, o sea, tengo, lo quiero consumir también para saber, porque siento que es muy importante saber qué es lo que se está escribiendo, ¿no? O sea, a lo mejor hay algunas cosas que no me gustan en lo personal, pero digo, ¿qué está haciendo esta persona? Igual, pues, voy a leerlo y voy a ver, este, qué está haciendo, ¿no? Entonces, este, pues, sí, o sea, personas que juegan muchísimo con el lenguaje, que yo también digo, no manches, o sea, como a veces siento que, que a lo mejor tu, tu literatura es acerca de, o es como de una forma, pero en realidad hay personas que explotan mucho más, como a lo mejor la multimedia, o este, que ya mezclan un buen, como de disciplinas, y también, o sea, a mí se me hace muy interesante como también seguir la pista, a ese tipo de personas que no nada más se quedan como en el texto, sino que todavía van mucho más allá, este, no me siento capaz, como de yo hacer eso aún, o sea, quién sabe, en el futuro que voy a estar haciendo, pero, pues, sí, sí me gusta mucho como seguir la pista a diferentes como, como estilos, este, siento que es importante, entonces, pues sí, o sea, yo siento que, que leer también, por ejemplo, ahorita lo que hizo Granuja con estos dos series de poesía, pues es muy, muy lindo también para seguir conociendo, no solamente que se está haciendo a lo mejor como en los poetas que están incluidos en México, sino en otros países, ¿no? es como muy, muy enriquecedor, y yo siento que, pues vamos a seguir aprendiendo, o sea, sigues aprendiendo, igual como, como escritor, más como lector, pues sigues aprendiendo de otras personas, y te sigues empapando de otras personas, ¿no? Entonces, pues eso, yo siento que podemos encontrar inspiración en muchas, en muchas personas, muy talentosas, la verdad. Muchas gracias, María. Tú, Mónica, cuéntanos un poco. Es difícil, no sé, hago todo un viaje en mi cabeza, como un collage, con las caritas, ¿no? Como de los poetas y las poetas que han estado presentes. Siempre hay gente a la que uno vuelve, que son como una especie de mantra, ¿no? Que regresas y que siempre encuentras algo diferente y que están en el momento acompañándote. Yo creo que podría englobar todo en que cuando empecé como a encaminarme más el tema de la poesía o que estalló, digamos, como una manera de yo transmitir lo que yo sentía y poder desahogarme y demás y abrir mi blog, que aunque pues era un blog de un adolescente, a mí me ayudó enteramente a sobrellevar la vida y yo le tengo mucho cariño también a ese espacio virtual. y recuerdo que en ese momento cuando recién empezaba como cualquier adolescente y también por ahí una cuestión de temprano contacto con el duelo, yo era una persona con bastante ira tal cual y con mucho dolor que no sabía cómo canalizar. Lo que yo hacía pues realmente era encontrar refugio en autores o autoras que tuvieran ira en lo que estaban escribiendo de ahí empiezan a hacerse otros cruces mis primeros lenguajes en el mundo también fue a través de los animales siempre tuvimos muchas mascotas y fueron estos elementos que yo empecé a buscar en otros autores entonces los que me cautivaron más o me dieron un primer refugio eran autores con esas características gente que te hablaba fuerte que hablaba diferente que no le tenía miedo a las palabras que te daba otra mirada sobre algo y que era honesto y era brutalmente honesto esa gente siempre me ha cautivado pues ¿no? no digo que yo soy una persona es raro porque realmente no es como que yo soy una persona oscura ni nada de hecho pues les digo me considero una persona muy optimista pero se venía muy bien me sentía comprendida a fin de cuentas me sentía comprendida entonces sí soy un cliché en ese sentido de que los poetas malditos me dieron refugio Rimbaud fue uno de los primeros lo descubrí en una librería de viejo en el centro cuando caminaba y lo vi me enamoré y dije no sé quién seas tenía la edad que yo tenía como más o menos y dije Dios te amo recuerdo yo que abrazaba el libro lo tenía cerquita como mi guardián y era todo para mí ¿no? como wow no puedo creer que alguien a tan corta edad tuviera esta mirada del mundo y dijera las cosas así y de repente pues se fue haciendo una expansión ¿no? ya hacia más adelante a través de los talleres pues la parte chida de eso es que te empiezan a acercar otras lecturas ¿no? los propios profesores que ven como más o menos cuáles son tus obsesiones o qué te podría venir bien para explorar te acercan otros autores y te abren puertas y en ese sentido me cautivó mucho como un encuentro reciente con Sharon Ault que a mí me voló la cabeza el poemario del Padre de Sharon Ault o Satán Dice que son los dos primeros poemarios que yo conocí de esta poeta norteamericana también mucho en el sentido de este cruce de poesía y filosofía ya les decía Roberto Farroso Chantal Meillard en España que ahora es más un poco más conocida todo ese pensamiento entre filosófico introspectivo algo que habla del dolor sobre la ira Max Rojas Lizalde en Ciudad de México todo este tipo de tintes a mí me me atraen bastante y otra de las grandes es que así como en paralelo de Alfonsina Storni para mí fue Silvia Plath en esa misma línea y por consecuente Anne Sexton y toda esa bandita ¿no? Entonces pues bueno fueron figuras que han estado que me acompañan seguido a las que vuelvo Olga Orozco también me fascinó me voló la cabeza no la conocí me voló la cabeza y pues bueno son las ventajas de estar tan conectados ¿no? que ahora hacemos un clic tenemos grupos de Telegram donde nos podemos compartir PDFs y creo que esa es la idea ¿no? este espíritu medio hacker extraño esta cosa todavía medio clandestina medio parenthase no sé está bien chido pues ¿no? me gusta lo que está pasando actualmente con el intercambio de información con la poesía también porque ahora es mucho más simple solo compartir en PDF lo que uno está haciendo me encanta que sea libre me encanta que la gente pueda acceder a ello y pues bueno básicamente han sido como les digo creo que más que autores es como la idea de la emoción lo que me hace ir a buscar a ciertos lugares lo que me conduce a ciertos lugares y pues bueno también al igual que Marja yo estoy como muy emocionada por la movida que hay de las autoras la verdad especialmente las autoras también me emociona y abrazo la cuestión feminista y por la sororidad ¿no? muchas veces estuvimos visitadas leyendo muchos autores hombres y vino el feminismo y empezó a quitarnos benditas y empezaste a permitir ir más y a revisar y decir wow espera yo tengo 100 libros de hombres ¿dónde está mi sección de chicas? ¿dónde están las puertas mexicanas? o sea ¿qué está pasando aquí? entonces ha sido muy fortuito también eso pues ¿no? empiezan a aparecer poco a poco estas voces poderosísimas que hay que híjoles es como súper emocionante me pone súper feliz y me motiva hablar con orgullo de mis colegas ¿no? decir híjoles no la voz de esta chica tienes que leerla ¿no? estar pasando a mis amigos a mi familia y presumirles ¿no? ella es acá y nació no sé dónde y creo que este poema te puede gustar me gusta eso me gusta jugar a la a la gestora cultural en secreto ¿no? es bonito y es emocionante y pues bueno hay un poco de eso muchas gracias este a las dos creo que bueno nos han convertido en una gran este bueno un gran enriquecimiento con sus experiencias este como como autoras primero como lectoras y después como autoras este ahora si tienen a la mano algún poema que quisieran compartir este para pues cerrar este y con su con su lectura este antes que nada antes en lo que este eligen alguno este también recordar que damos un sponsor muy rápido tenemos en Granuja junto con este TQM que es este una tienda en línea que ofrece TES desde Morelia este un evento este domingo que en el que vamos a leer en voz alta a través de pues de la plataforma un libro de pues un autor muy dado que apenas está siendo rescatado del estridentismo que es Arqueles Vela y una obra que se llama El Picaflor que también es todavía menos conocida de él y pues también para que quien quisiera leerlo también y va a haber un ciclo también de lecturas para poder rescatar autoras y autores olvidados le puedo decir del siglo XX para quien guste acompañarnos este domingo pues la información es que también hay en nuestras redes sociales ahora sí si quieres Marja empezar con tu poema sí este este es un poema que está incluido en el dosier el epígrafe es de Alejandra Pizarnik de los diarios y dice así la rapidez vertiginosa el tiempo corres corres para seguir corriendo ¿a dónde? miras te miras mirar luego no te ves Alejandra Pizarnik premura de la incertidumbre que aparece cuando te haces chiquito en un recón de tu mente semanas que parecen el tren que se va como hecho la mocha y te dejas sin aliento en el año en el que más necesitas del aire encierro total las cerraduras han sido aseguradas miedo del aire miedo a estar acompañado a no traer mascarilla miedo a no encontrarte con nadie más que contigo mismo en el fin del mundo muchas gracias Marcia Mónica ok pues es breve el poema se titula escenarios aparece pues en este dosier y bueno ahí se los comparto escenarios en un terreno baldío sobre el concreto de alguna calle entre los arbustos de un parque público a la orilla de un río en medio del desierto en una habitación de hotel en un puente en una cama en el asiento de un automóvil en el vagón de un tren en Ciudad de México en las calles de Colombia el mundo es un cementerio que transitamos a diario muchísimas gracias a las dos por compartirnos por este por el tiempo para poder compartirnos sus experiencias y pues también retroalimentarnos no solamente con su persia también que es importante sino también con sus propias experiencias que giran en torno a la obra que es digamos la realidad en la que se mueve quien escribe muchísimas gracias por aceptar la invitación y por aceptar estar en este dosier y pues alguna otra cosa que quieran agregar pues yo igual agradecer muchísimo por habernos incluido en el dosier y pues por seguir difundiendo la palabra y seguir resistiendo a pesar de todo entonces pues muchas felicidades gran hoja y igual que vengan muchísimos más éxitos y pues nada pues aquí seguimos aquí seguimos escribiendo sí por dos a lo que dijo Marcia la verdad es que bravo por esta iniciativa la revista yo sé que no es fácil autogestionar organizarse son un montón de cosas que hacer y hacerlo por la pasión de difundir y poder hermanarnos en esto de la literatura en un tiempo como este pandémico es muy admirable así que felicidades y bien contenta de coincidir con Marcia que yo no tenía el gusto pero que voy a seguir sus pasos y pues eso gratitud a también la gente que estuvo por acá los chicos y chicas que nos acompañaron gracias por quedarse a quien vea el video gracias por estar acá y el interés y pues nada que larga vida la poesía que más muchísimas gracias este ya durante las siguientes horas les compartiremos quiénes serán las siguientes en estos conversatorios para que sigan al pendiente y muchísimas gracias de nuevo a ustedes gracias gracias muchas gracias a ti gracias un abrazo